Buenas, ¿cómo va? Acá Nacho y hoy vamos a hablar un poco de lo que es memoria dinámica. Ya estuvieron viendo un poquito la teórica, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito más en detalle de algunas cosas, de más cómo llevarlo a la práctica y algún ejemplito como para que nos quede un poco más claro. Bueno, arranquemos hablando de tipos de memoria. Nosotros podíamos dividir la memoria en lo que llamamos memoria estática y memoria dinámica. ¿Qué sería la memoria estática? Y bueno, sería la memoria de la cual nosotros prácticamente no lo tenemos que encargar de nada, es decir, que lo gestiona casi enteramente el sistema operativo. ¿Cómo? Y bueno, primero que la memoria se aloja en una región especial que se llama el stack, que el sistema operativo se encarga de ocupar o desocupar dependiendo cuánta memoria necesitemos. Por ejemplo, cuando queremos crear una variable de tipo int, con una línea de código int, mi variable, etc. Básicamente reserva un lugarcito en el stack para guardar esa variable, y nosotros no lo tenemos que encargar de nada más que declararla. Y una vez que termina nuestra función, se limpia. Perfecto. Eso está buenísimo, es decir, nosotros no lo tuvimos que encargar de nada para que ocurra eso, pero bueno, todo lo que involucra memoria estática también, más allá de las facilidades y lo conveniente que es usarla, también tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, que el stack es fijo y bastante limitado, es decir, no podemos empezar a crear objetos, cosas que ocupen mucha memoria, porque nos va a pasar que en algún momento vamos a llegar al límite, y nos va a tirar el famoso error de la página homónima de stackoverflow. Así que eso no lo podemos hacer. Tampoco podemos nosotros elegir el tiempo de vida de esa memoria, digamos. Cuando termina la función, todo lo que nosotros creamos dentro de la función se va a limpiar, y capaz nosotros queríamos que algo viva por fuera de la vida de la función. Por ejemplo, si nosotros queremos devolver un arreglo, si es por memoria estática, no vamos a poder hacerlo. Porque apenas devuelva la función, nosotros vamos a volver y no nos va a quedar nada del contenido. Si nosotros devolvemos el arreglo, lo único que vamos a tener es una copia de la dirección a la primera posición. Pero todo el contenido, nada nos asegura que siga ahí. Bien. Por otro lado tenemos lo que es la memoria dinámica. ¿Dónde se encuentra? En una región que llamaremos heap. Que, si nos tomamos ciertas libertades, podemos decir que es toda la memoria RAM del sistema. Es decir, tenemos prácticamente toda la RAM a disposición, lo cual nos da un margen mucho más amplio para poder crear todo, pedir toda la memoria que necesitemos. Y quien la gestiona, nosotros, como usuarios, somos los que la piden y luego la tienen que librar. Punto bastante importante, pero bueno, ya nos permite, digamos, decidir hasta qué punto vamos a vivir esa memoria que tenemos a nuestra disponibilidad, digamos. Bien. Hagamos un paréntesis para hablar un poco de tipo de puntero genérico. Nosotros cuando trabajamos con memoria, muchas veces no nos va a importar el tipo. ¿Por qué? Y porque nosotros pedimos un bloque de memoria, digamos, una cantidad de bytes particular, y luego le vamos a dar la semántica, es decir, el significado de qué vamos a guardar ahí. Ok, voy a guardar ints, voy a guardar cadenas, lo que sea, pero en principio es un trozo de memoria. Así que no... Digamos, lo único que me interesa es la dirección donde se encuentra. Y justamente eso es lo que me permite este tipo de variable especial que tiene C, que es un puntero genérico. El asteriscopo que es puntero y el void que nos da a entender que es una especie de comodín, donde nosotros vamos a guardar básicamente punteros hacia direcciones de memoria. Después de que sean, depende del código, le vamos a dar cierto significado. Pero bueno, esto lo que nos permite es trabajar con interfaces genéricas, es decir, manejar memoria sin necesariamente saber de qué consiste esa memoria, o sea, qué significado le estamos dando a esos bytes. Bien, ahora pasamos a hablar un poco de cómo, desde C, llamar a estas funciones para pedir memoria y todo. Lo primero que tenemos que hacer es incluir este header, digamos, de include, así como teníamos el dstdio.h, acá tenemos que incluir el stdlib.h, así tal cual lo pronuncié, con mi inglés supremo, que nos va a traer funciones como malloc. ¿Qué hace malloc? Y bueno, yo le paso un parámetro que es n, que le va a indicar la cantidad de bytes de memoria que necesito, tiene que ser positivo por algo size t, y que nos va a devolver un puntero genérico, justamente, o sea, una dirección de memoria, hacia la primera posición donde arranca ese bloque de memoria. Si es que tenía memoria para darnos, si falló porque no había memoria disponible, nos lo va a indicar con un null. Así que hay que chequear cuando devolvamos de malloc, qué nos devuelve. Y bueno, se hace una representación gráfica de malloc, acá tendríamos el heap, este sería el trozo de memoria que pedimos, y una vez que hicimos malloc, vamos a tener un puntero que nos lleva hacia esa memoria. O sea, esto es lo que nos va a devolver malloc, la referencia, la soguita que nos lleva hacia la memoria. Bueno, como contraparte está free, ¿qué va a hacer? Va a liberar la memoria de la posición dada que le pasemos, o sea, le pasamos una dirección de memoria, y va a devolverle el control de esa memoria de vuelta al sistema operativo. O sea, que ya no nos va a pertenecer. Importante notar que sí o sí tiene que ser una dirección de memoria que nosotros hayamos pedido con malloc o realoc, si nosotros le pasamos, o con alguna otra función que nos, con la cual se pida memoria. Si lo hacemos sobre otra dirección de memoria, seguramente nos encontremos con un problema. Y bueno, como les decía, una vez que se liberó, ya no poseemos esa memoria, por más que tengamos la referencia, porque la dirección de memoria la vamos a seguir teniendo, pero que podamos acceder a esa memoria, no, eso sí va a cambiar, ya no vamos a poder accederla. Bueno, y acá nos planteó una duda, ¿qué pasa si hago free de un mismo puntero dos veces? Y seguramente nada bueno, así que traten de evitarlo. Bueno, lo mismo en la representación gráfica, acá teníamos que si hacíamos free sobre el puntero, le estamos devolviendo este bloque de memoria al heap, ya no nos pertenece, pero vemos que la referencia todavía la tenemos, o sea, sabemos dónde quedaba, pero ya no nos es permitido acceder. Bien, veámoslo con un pequeño ejemplo. Yo creo una variable del tipo int puntero, la llamo p, ahora quiero pedir memoria para un entero, y justamente voy a llamar comaloc, con este de tamaño de bytes, que como vimos con el operador sizeof en la primera clase, esto me va a devolver el tamaño de un int para mi computador, para mi arquitectura, donde estoy corriendo el programa, y el resultado de la dirección de memoria que me devuelva se va a guardar en la variable p. Acá hago el chequeo de si falló o pudo devolverme una dirección, si me dio null, significa que hubo un error, y bueno, lo tengo que manejar. Supongamos que no hubo un error, y acá asigno el valor 5 a ese entero que está viviendo en el heap, uso el operador asterisco, y una vez que dejé de trabajar con el bloque ese de memoria, lo libero con free. ¿Qué pasa si ahora intento asignarle valor 5 a ese puntero, a esa dirección? Quiero decir, y seguramente va a tener un error, porque va a decir que p no apunto a una dirección de válida, porque ya no nos pertenece ese bloque de memoria, sino que ya le pertenece al sitio operativo. Y esto puede romper o no, pero seguramente no ocurra nada bueno, no tenemos certeza de que va a ocurrir. Bueno, así como teníamos malloc, también existe otra función que se llama realloc, que lo que me permite es, si yo pedí antes un bloque de memoria, y después quiero decir, ah no, pará, yo necesitaba más o menos memoria, le paso un nuevo parámetro con un nuevo tamaño, le paso la dirección hacia el viejo bloque de memoria que yo había pedido, y me va a volver una nueva dirección hacia el nuevo bloque con el tamaño que le quise pasar ahora, el nuevo tamaño. Esto puede fallar, igual que malloc, o sea que devuelve null si falla, y me deja todo como estaba, o sea, lo que vivía en esa dirección de memoria queda igual, y si tuvo éxito, puede pasar varias cosas, pero lo que seguro va a pasar es que si cambió el lugar donde vivía y el contenido de ese bloque de memoria, lo va a copiar todo y lo va a pasar al nuevo lugar, cosa que es como si yo tratara con lo mismo que tenía antes. Es decir, si yo estaba guardando un arreglo, todo lo que estaba en ese arreglo va a seguir viviendo, solo que capaz en otra dirección de memoria. Y bueno, justamente esto puede ocurrir, digamos que el relog falle porque no hay memoria disponible para el nuevo tamaño que quería, entonces hacer esto está mal y a mal, ¿por qué? porque si esto falla me va a devolver null y ya pierdo la referencia de p porque lo estoy guardando en p, entonces yo después cuando quiera liberar p no lo voy a poder hacer porque ahora tengo null y en ningún lado había guardado el valor original de p, entonces lo que tiene que hacerse es guardar el valor de lo que me vuelve relog en una función auxiliar y si no hubo problema luego reemplazo p con aux. Ahora sí, pero primero tengo que chequear que no haya ningún problema. Y si hubo problema, bueno, lo manejo de alguna forma, lo libero p o lo que sea. Algunos tips para que luego en el código podamos obviar ciertos chequeos y cosas que nos pueden facilitar un poco la vida y que nuestro código se vea más lindo es bueno, si lo hago free a null, no pasa nada. Si hago maloc de cero, no pasa nada. Estoy pidiendo crear algo que no tiene tamaño. Si hago relog de null con un tamaño n es igual a maloc de n y si hago relog de alguna dirección válida pero con un nuevo tamaño cero es como hacer free. Bien, este es un punto clave. Toda la memoria que nosotros pidamos tiene que ser liberada cuando ya no haga falta. ¿Por qué? Bueno, piénselo si quieren con una referencia medio simpsoniana. Manejar memoria es como comer una granja. Bueno, no, mentira. Pero es como un sistema de alquiler de bicicletas. Supongo que yo saco una bicicleta, ¿no? Que podríamos hacerlo análogo a pedir memoria. Perfecto. Yo saco la bicicleta, la uso y luego la tengo que devolver, ¿no? Que sería el equivalente a hacer un free. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a sacar bicicletas? Las uso y después las dejo por ahí tiradas. Y hago eso, y hago eso, y hago eso hasta que ya no queda más bicicleta. Que sería lo mismo que ya no me queda memoria disponible. Y bueno, ya no voy a poder pedir memoria, ya no voy a poder andar en bicicleta, ya no voy a poder hacer nada, digamos. Hasta que vuelva a liberar y devuelva todas esas bicicletas que dejé. Bien. Entonces, todo lo que nosotros pidamos tiene que ser devuelto para que después nosotros podamos utilizarlo más tarde. Porque capaz después no podemos trabajar. No podemos sacar nuestra bicicleta. Y también es importante no perder las referencias a los bloques de memoria porque si no, nos vamos a quedar sin forma de poder liberarla. Esto sería el equivalente a que yo saque una bicicleta y diga, uh, quiero tomar un café. Y me olvidé donde estacioné la bicicleta y después cuando lo quiero ir a buscar, no me acuerdo dónde está y ya está, la perdí. Y no la puedo devolver. Que sería lo mismo a no poder perder la referencia al bloque de memoria y no tener forma de liberarla. Y esto lo conocemos como un memory leak. Es decir, una pérdida de memoria. Parece muy fácil decir, ah, ok, acá tipo, listo, devuelvo la memoria y ya está. Pero bueno, muchas veces, sobre todo cuando los programas son más complejos, es fácil olvidarse de liberar toda la memoria que pedimos. Entonces, ¿estamos perdidos? No. Tenemos algunas herramientas como es Palgrin que nos va a permitir chequear, hacer chequeos de memoria sobre nuestro programa y nos va a decir si nuestro programa pierde memoria o estamos liberando todo correctamente. También nos va a tirar otros errores, pero bueno, particularmente en memoria dinámica es súper útil. Nosotros queremos un resultado de la salida de este estilo, ¿no? Que nos diga todos los bloques del heap fueron liberados, no hay leaks posibles. Eso nos va a decir que está todo bien en nuestro programa y si nos dice eso significa que está todo mal. Bueno, capaz no todo mal, pero no va a estar del todo bien. Hay un video que pueden ver en la página de este mismo canal de Balgrin, así que se los recomiendo verlo. Y solo para que no se alarmen porque a varios nos ha surgido esa duda de tipo uy no, me olvidé de liberar la memoria, tipo corrí mi programa y perdía un montón de memoria y resulta que ahora la perdí en mi máquina, tipo no, no la voy a recuperar nunca, mi máquina va a empezar a andar como el culo. No, tranqui. O sea, cuando termina el sistema operativo, cuando termina nuestro programa, va, nuestros sistemas operativos puede haber alguno que no, pero la mayoría lo que hace cuando termina los programas es liberar toda la memoria que pidieron, entonces no vamos a tener problema y ahí me vas a decir entonces ¿por qué nos preocupamos por liberar la memoria? Y pues puede pasar que en tu programa mismo si vos pedís memoria constantemente cuando quieras utilizar más te va a decir no, no podés porque no hay más y eso es porque toda la memoria que dejaste de utilizar sigue activa y nunca la liberaste. Entonces vos mismo te estarías saboteando si no libras tu memoria, así que es bueno acordarse de la regla que por cada pedazo de memoria que pidamos hay que liberarlo. eso sería equivalente a por cada maloc o reloj o lo que sea que juguemos hacer un free. Maloc, free. Y con esa regla ya sabemos que no nos vamos a olvidar de liberar la memoria o lo vamos a disminuir lo menos posible. Bueno, ese es el fin de las diapositivas. Vamos a hacer un pequeño ejemplito de de cómo utilizamos esta librería STDLiv y las funciones para pedir memoria dinámica. Bien, vamos con un ejemplo entonces. vamos a ver este programita memoriaex.c donde yo incluyo la librería para poder llamar a maloc y todas esas cosas y adentro lo que hago es creo una variable tanto del stack como del heap. La del stack como veníamos haciendo siempre y la del heap haciendo uso de maloc con sizeofint para el tamaño que yo le paso en bytes sería esto me devolvería un número dependiendo de mi computadora y lo guardo en esta variable puntero a int num heap. después le asigno un valor porque no se lo puedo asignar digamos en esta llamada si o si lo tengo que hacer más tarde y luego hago dos prints donde veo el contenido y la dirección de memoria de cada una de las variables y no me olvido al final tengo que librar la memoria que pedí entonces vamos a compilar esto perfecto no problema y ejecutamos numeridades y vemos que valor de num heap es 15 como he visto antes y valor de num heap es 22 y sus posiciones de memoria son las siguientes que bueno acá no podemos apreciar bien pero vamos a ver que nos da cierto indicio de que pertenecen a regiones de memoria bastante distintas porque si nosotros tuviéramos dos variables de stack vamos a ver que las posiciones de memoria están muy próximas con respecto a num heap en cambio vemos que están bastante dispares porque están a varios dígitos de diferencia así que no se nota muy claro pero vemos que pertenecen a regiones distintas y bueno este es un pequeño ejemplo espero que les haya gustado y si les gustó denle like suscríbanse a reyoutuber bueno no nos vemos a la próxima la próxima